Buenas, buenas mi gente Espero se me encuentre muy bien Aquí vamos a comenzar con un video más Espero les guste, sea de su agrado Estamos A las 10 de la noche es aquí Vamos a entrar a la casa abandonada Que está allá Que les comentaba la otra vez Que me han asustado un par de veces Pues ahora vamos a ver A ver que encontramos, ahorita venimos de noche Y a ver que podemos encontrar Aquí me viene acompañando Un amigo Compañero del trabajo Que tiene muchas ganas de venir por acá Y pues vamos a complacerlo Vamos a quitarle esas ganitas para ver que Si regresa o ya no regresa Así que se lo voy a presentar Vamos a voltear la cámara y se los presento Él se llama Manuel Es un muchachillo de Guatemala Y ahorita Ahorita platicamos un rato con él A ver si tiene saluditos que mandar Pues Ahora veremos Así que mi gente Vamos a continuar Vamos a voltear la cámara Para que conozcan a este muchachón Es buena onda el chamaco Es buena onda Así que Vamos a voltear la cámara Y continuamos mi gente Bienvenidos sean todos Miren él se llama Manuel Me da gusto que me acompañes No sé Tienes unos saluditos ahí No saluditos a todos los que están suscribidos al canal Apóyenlo Esto es un nuevo video Y como bien él lo dijo Esto no se logra si no es por ustedes mi gente Gracias 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 Manuel Pues saluditos a tu familia en Guatemala Sí saluditos a mi mamá y a mi papá Que se encuentran ahí Bueno pues bendiciones para allá Guatemala Que les vaya bien Y mi gente Vamos a continuar Él es Manuel Recuerden esa cara A ver Ahorita está contento Después se la voy a grabar A ver A ver A ver si está espantado Entonces continuamos Manuel Sí Está bueno Vámonos pues mijo Vamos a comenzar Aquí mi gente ya vamos Ya vamos llegando Ya nomás subimos esta Esta lomita que se ve aquí Y vamos a empezar a A ver los rastros de la casa Vamos a ver A ver que Que encontramos Ya saben que nos Nos encomendamos A Dios Pónalo larguito Ahí Allá están los rastros Mira Allá están Mira Sí Sí te ha usado Cualquier cosa Que escuches Ve listo Con lo que vas Vas escuchando Porque aquí Yo no me lo confío Mucho cuidado Síguete donde tú Si escuchas algo Dime No nos vamos a desapartar Aquí vamos llegando A ver que Aquí está muy feo Ya veo algo Cositas medias raras A la última vez Que la dejé Así que mi gente Pégatela a tu cuerpo Pégatela a tu cuerpo La luz Así como yo No me lo confío Nomás para ver A ver que Pero mucho cuidado Porque De este lado No se ve nada Hay luna Pero Trata de no Trata de no alumbrar Para allá Para que no No vaya de la policía Aquí Aquí Lo que yo quiero Que estés listo Aquí en la casa Cualquier cosa Aquí es donde va Estar lo pesado Para allá No Mira aquí ya movieron ese Ese no estaba así Ya movieron todo eso Ahí mi gente Eso no estaba la última vez que yo vine No aquí ya hubo Aquí ya hubo movimientos Aquí ya no me está cuadrando Porque ya Todo, todo cambiaron Todo cambiaron Vamos a ir de frente Para que no vayamos a tener cualquier sorpresita Bájate con cuidado 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 Gracias. 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 Huelve mucho a murciélago. Tiene mucho olor fuerte. No quiero pisar mucho porque que os mate're ahora voy a llevar el budo del transporte. muy duro porque abajo ya se está cayendo y no quiero ninguna ningún accidente pero aquí está un verniz con cuidado no te confías mucho en pisar eso está muy podrido aquí todo dejaron, miren todo dejaron aquí hay muchas ropa, muchas cosas que no se entiende por qué ropa de hombre, de mujer muchas cosas aquí aquí está esta maleta, miren 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 todo está aquí camas, todo lo dejaron aquí y ya no no entiendo por qué yo estoy demasiado grande, ando agachado aquí no entro parado aquí se mueve esta cosa y ese olorcito huele feo huele feo aquí huele feito, este olorcito no me gusta abrimos o no la abrimos la maleta no es molar es que piso aquí y se escucha la no, 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 con cuidado porque está hueco allá abajo te vas y cómo nos vamos no, 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 con cuidado, mijo mucho cuidado se ve que la abrieron ya la abrieron ya nos ganaron lo que estaba acá no, mucho piso para allá está podrido estoy diciendo este muchacho no tiene miedo miren todo, todo está aquí miren, todo no, no mucho alumbres para allá porque hay unas para afuera ahorita ahorita alumbramos del otro lado le vamos dando una bochequeadita ahí miren pues ya ya abrimos ahí no, no, no hay nada miren, todo quedó tirado todo, todo, todo ahorita vamos a bajar al basement a ver qué hay allá así que vamos a bajar bajamos mejor con cuidado porque allí allí está bien podrido vamos a pisar ahí porque ahí volvamos hacia abajo miren aquí cómo está hay cositas que no, no, no pero ahí está el basement ahorita vamos a ir de aquel lado vamos a bajar por aquí porque aquí no, aquí se mueve todo aquí se mueve todo cuidado ahí por qué ira pero tampoco me quiero meter no me quiero meter muy confiado ahí porque este teléfono un teléfono viejo miren de los de los antigüitas miren nomás una chulada todo esto está un poquito medio medio rarito pero vamos a continuar mi gente vamos a seguirle por aquí pero aquí se está de mucho 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 cuidado aquí se con mucho cuidado anda bien emocionado aquí mi amigo miren aquí se está aquí se está que huele mucho a gasolina aquí miren aquí está muy la verdad da un poquito de miedo si uno viene solito miren esa cantidad de cosas que hay por aquí las casitas no sé qué qué serían qué serán o qué fueron para qué las ocupaban miren qué te parece que sería esto como casa de perros o de gallos porque hay muchas como unas 20 o 30 esta otra miren con la rca le voy a hacer aquí estático no la misma pero no es muy fácil si es muy fácil que sea si hubo una más hay muchas allá arriba están otras más grandes pero no, no sé a qué si serían como de perritos criaban gallos no sé ahorita vamos, ven mira, como aquí podrían sacar la tele de allá, mira pero ahí no me quiero meter porque esto ya se está cayendo quiero ir allá pero tú viste que ya está cayendo no va a pasar algo y ya nos salimos no más dátelo no, aquí está feo aquí, si tú pesas ahí te hundes aquí no paso yo siempre paso por aquí mira aquí está todo aquí dejaron ollas todo está aquí miren todo anda aquí y eso es lo que no no mucho cuadra porque la gente se salió así como con lo que tenían puesto dejaron todas sus cosas aquí allá arriba en ese lado ahí sale un olorcito muy feo muy fuerte de este lado no ahí está tranquilo pero de este lado sí un olor muy 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 pesado aquí está derrumbando miren todo se está cayendo y así no podemos entrar confiados miren todo, todo, todo está ahí así que mi gente vamos a dejar este video por aquí vamos a continuar con uno más gracias